Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hurt World Esta vez vamos a tocar, estamos en la nieve, en la casa que tengo la nieve, vale, fijaos Esta vez vamos a tocar la ropa de nieve y de eso vamos a tratar en este mini tutorial, vale Para ello vamos a hacer 4 o 5, no, 4 o 5 no, 1, 2, tan solo 2 Ropas, bueno, vamos a tratarlo, de que estamos hablando, fijaos por ejemplo, yo aquí tengo Este jersey, esto ya sabéis que este y este elemento ya son de nieve, vale, ya me les puse Ya hace tiempo, creo que lo expliqué, vale, tanto los guantes como las rubber bots, que esos son, bueno, pues nada, muy sencillito, los guantes, son estos dos, vale, simplemente con 10 rojos, 5 verdes y 3 de hilo rojo de esto, hacemos las botas y los guantes con 6 verdes y el hilo este negro y rojo, vale, pues hacemos los guantes, vale, que pasa, para el invierno, para el frío, para intentar no morirnos por la noche, vale, la mejor ropa que hay es, aparte de estas dos, vale, de cara a pantalón, vale, este nos hace un más 5 de frío, vale, es que yo no sé si hay algún pantalón que nos dé más frío, que nos quite más el frío, ah, este, pues también le vamos a hacer este, lo que pasa es que este le quiero dejar para el siguiente, este le vamos a dejar, vale, este le voy a dejar para el siguiente tutorial que voy a hacer, que va a ser la ropa para la radiación, vale, este va a ser simplemente un tutorial, digamos, para la ropa del frío, entonces este pantalón lo vamos a dejar, vale, el pantalón este creo que es el mejor que tenemos, no hay pantalón mejor, aunque este es un poquito mejor, como digo, para el frío, vale, porque hace más 3 protección contra el frío y este, más 1 tan solo de protección contra el frío, pero bueno, lo importante sobre todo es este, esta es la chaqueta, vale, acordaos que este juego está en alfa, obviamente falta muchísimo, de hecho, hay, te pones a mirar un poquito bien la ropa y no tiene sentido muchas de las ropas, porque ropas más elaboradas, pues, con menos stats, que ropas con menos elaboración, o por ejemplo, hay un, por aquí, un skater hat, un tema de skate, que, bueno, pues que cuesta un poquito llegar a esto, vale, y resulta que solamente esto es para, para ponértelo en la cabeza, no, no tiene la posibilidad de que te quite el frío, o que te dé un poquito de defensa contra animales, o contra humanos, ni nada, entonces, bueno, pues, queda un poquito así, pero bueno, para lo que voy yo ahora mismo, y es lo que vamos a probar esta noche, vale, en la noche de juego me refiero, es, si con la ropa de invierno, si con la mejor chaqueta que hay para el invierno, que es esta, daros cuenta que esto me quita ahora mi de frío, 10 de protección contra el frío, vale, esta es 120 protección contra el frío, vale, ojito, porque esta es 120, pero esta no protege contra criaturas, mientras que este, por ejemplo, si protege, hace un más 4 de protección contra criaturas por segundo, vale, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, aquí hay que vestirse un poquito conforme a lo que piensas hacer ese día, o en ese momento, vale, bueno, para hacer esta, fijaros que lo que nos pide, entre otras cuestiones, que, bueno, pues todo esto lo tenemos, creo, es un Grey Winter Jacket, que es justo la anterior, y para esta lo que nos pide es, pues esto, entonces vamos a ir consiguiendo piel, sasquatch y rojo, rojo, sasquatch y piel, tengo un montón, o sea, además como cada vez que vengo de la otra casa, pues me llevo un montón de cosas, pues no tenemos problema de eso, vale, este también nos quitaría bastante frío, fijaos que este nos hace una protección contra el frío de 50, vale, pero de todas formas ya os digo, no, mi intención es directamente, es la mejor de todas, que es esta, ya tenemos este, tenemos este, y ahora nos pide el azul y el de, ostras, tengo 9, pensaba yo que tenía 10, vale, voy a tener que conseguir una de piel de Arctic Pelt, vale, no pasa nada, voy a ponerme esta de mientras, y voy a poner el vídeo en offline, vale, vamos a meter, ah, que era el azul, vale, voy a poner el vídeo como digo en offline, para intentar conseguir piel de esta, que a ver, no me va a costar mucho, y además son, no, no, además son 20, además, no, no, necesito un montón, pensaba yo que tenía, y no es así, vale, pues nada, venga, pongo el vídeo en offline, y cuando tenga los Arctic Pelt, normalmente los Arctic Pelt los consigo de los propios conejos, vale, normalmente, con lo cual, tengo 25 flechas, con lo cual, en principio, calculo que voy a tardar 10 minutines o 20 minutines a lo sumo en conseguirlo, vale, así que venga, nada, cuando lo tenga, vuelvo con vosotros. Bueno, pues nada, después de estar un buen rato con los conejitos, madre mía, lo que me ha costado cazar conejos, joder, más que nada, porque es que no hay, y luego, cuando encuentras algún conejo, pues tienes probabilidades de que te den carne, bueno, si veis, tengo la ropa esta, vale, la anterior, y sí que tengo frío, aquí lo vemos, vale, bien, vamos ahora mismo a craftear la chaqueta, la buena, por cierto, bueno, aquí me veis la ropa, vale, con la vista externa, bueno, pues ya está, ahí, vamos a ver, leches, ¿qué pasa aquí? Ahora, bueno, pues nada, plantamos los 10 que nos faltaban, y nuestra chaqueta, y esta chaqueta, vale, y ahora sí que vamos a craftear la que se supone es la mejor chaqueta para el invierno con 120 de protección contra el frío, mientras que la que llevábamos ahora mismo era de 50 de protección contra el frío, y veis que tengo frío, con lo cual vamos a ver si con esto... ¿La he liado? Espera, ahora, ahí lo hacemos, bueno, pues teóricamente tendría ya la mejor ropa para el invierno, bien, quiero probarlo, pues efectivamente, creo que ya se me ha quitado el frío, vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser, voy a dejar la comida esta, voy a utilizar los explosivos, vamos a esperar a que se haga de noche, de noche, voy a quitar esto, voy a quitar esto, esto y esto, y esto, voy a cogerme los explosivos, y vamos a empezar a utilizarlos, ya sabéis, para conseguir más menas, que la verdad que se ha dicho que tampoco es que sea una cosa que me haga falta ahora mismo, porque vamos bastante bien, ¿vale? Pero bueno, esto lo vamos a hacer en offline, porque, bueno, ya como ya sabemos de qué va esto, voy a estar en un buen ratín hasta que se haga totalmente de noche, ¿vale? Pero es posible que ya con esta ropa, vamos a ver, un segundito, esta chupa roja que llevo encima, es posible que ya por fin el frío deje de ser un problema. Venga, ponemos el vídeo en pausa y continuamos cuando se haga de noche. Mira que bien. Bueno, pues nada, como podéis ver, estamos de noche y todas formas voy a seguir utilizando, pero bueno, para que lo veáis, voy a seguir utilizando las, las, la dinamita, ¿vale? Que ya, bueno, pues fijaos, todo el material que estoy consiguiendo, he matado también a un huevipollo, que también me ha soltado una, una pluma de esas, que también haremos tutorial de ello, lo que pasa es que si me veo, creo que me va a costar bastante, porque sirve para hacer la lanza, la mejor lanza que hay de todas, que hace un daño tremendo, lo que pasa es que pide un montón de, de plumas, que no sé yo si eso va a ser sencillo de conseguir, porque claro, ahí estoy, mira, ahí tenemos un conejo. ¡Coño! Bueno, se me ha olvidado. He hecho ahí mal yo en... Me he equivocado y en vez del arco he utilizado las flechas, no pasa nada. En vez del arco he utilizado el fusil. Bueno, vamos a seguir. Pero ya veis como no se me está quejando el, el personaje de frío ni nada, ¿eh? O sea que esto es una maravilla porque, claro, ya teniendo por la noche posibilidad de esto, pues podemos aprovechar muchísimo más para el luteo. Una de las cuestiones que me pregunto y que tal vez sea así es, ¿qué pasa si ahora nos vamos con esta ropa? Vale. Si nos vamos con esta ropa al, al desierto o a la zona de calor, a la zona del respawn o cerca, probablemente igual nos dé un golpe de calor, al menos sería lo suyo, ¿vale? Con lo cual, lo que dije antes, hay que intentar, eh, mira, tenemos otro conejo, joder, pues ahora están bastante cerca. ¿No veis lo que me ha costado antes los puñeteros conejos que al parecer son los únicos que sueltan el Arctic Pelt? Porque yo antes he matado a dos yetis y ni uno me ha soltado eso, me ha soltado, eh, grasa animal. Jo, fallé. ¡Ih! No era la primera vez que mato a uno así en movimiento, pero bueno, es un poquito también de suerte. Vamos a ver si superamos la noche, pero ya veis que ni se me está quejando el tío que no empieza ahí a tiritar ni nada parecido. Con lo cual, bueno, pues, la verdad que está muy bien. Vamos a ver. Y de mientras aquí, pues, haciéndonos con un montón de metal. A ver, quieto. Ya llega un momento en el cual cuando ya esté full equip, o sea, cuando ya tenga lo mejor de lo mejor de lo mejor, que ya lo que te hace falta es hierro, ya no te hace falta estos metales verde, rojo o azul, porque realmente el verde, rojo o azul es para hacer precisamente lo que voy a terminar de hacer, que es mejora de armas y mejora de equipaje de ropa. Y eso supuestamente, pues, ya os digo, salvo el tema de, bueno, el tema de las plumas para la lanza, que eso me faltará todavía un poquillo más, pero el resto más o menos lo tenemos. Probablemente lo que haremos de todas formas será un tipo expedición a, ya con esta ropa, andando, estando ya con esta ropa, probablemente hagamos un tipo expedición por la nieve, pues no sé si igual tal vez en el próximo gameplay, ¿ok? Mirad, ahí tenemos un huevipollo. Vamos a ir a por él. Si le doy bien, vamos a poner desde vista desde aquí. Si le doy bien en la cabeza, muere de un solo flechazo, ¿eh? No, no le he dado bien. Vale, ahí viene. ¿Qué viene, qué viene? A ver, un segundo. Mierda. Lo peor de todo es que el cabrón de él se pina. Mierda, corre, 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 corre. Vale. Y justamente le di y me falló él. Bueno. ¿Tendrá un animal? Es que, hijo, es que da una mierda para el peligro que es. Y ahí tenemos otro. Ahí va. Así que, bueno, yo creo que vamos a dejar el tutorial. Bueno, voy a ver si termina ya el día. Termina ya la noche. Pero creo que ya tenemos clarísimo que efectivamente ya el frío no lo vamos a sufrir. De hecho, aquí en inventario, en personaje, vemos como la protección contra el frío es de 141. Que es una auténtica maravilla, ¿vale? Pero, por ejemplo, protección contra criaturas es de tan solo uno. Es muy poquito, ¿vale? Entonces, bueno, probablemente el siguiente gameplay que estaremos en la nieve, probablemente, hagamos el de la ruta por ahí perdidos por ahí por la nieve. Lleve un poquito de comida o algo, ya veremos a ver. Seguiremos la carretera, que hay una carretera ahí abajo, que ya veremos a ver dónde nos lleva. Y ya con eso, pues, estaremos un ratillo dando una vuelta por ahí, a ver si encontramos algún Rattown o algún tema de esos. Curiosamente, no se me queja de frío, pero estoy viendo la barra de abajo que sí hay frío. Debe ser protección, pero igual no me quite totalmente el frío. Podría ser. No veo la pantalla así como con escarcha. Digamos lo típico, ¿no? La interfaz del jugador, que empieza ya a tener escarcha cuando se congela. No lo sé. No estoy totalmente seguro. ¿Qué coño? Mira, ahí tenemos un Yeti. Vamos a ver, vamos a esperar a que se pare. Para que veáis el arco, qué maravilla, ¿eh? Mírale, ahí está. Uno. Ni ahora fallé. ¿Qué me da, qué me da? Madre mía, vamos a esperar un segundito. Mierda. Bueno. Pues esto es lo que pasa. Vamos a ver dónde salgo. Si salgo en la nieve, bien. Y si no salgo en la nieve, pues... Que esta es otra, porque no se sabe dónde se sale. ¿Dónde salgo? No. Salgo en una de las casas de... De las que tengo de protección de mi casa principal. Vaya por Dios. Bueno, pues nada. Dejamos por aquí el gameplay. Sobre todo a que vierais el tema de la ropa, ¿vale? Este tema de la ropa, que por cierto, pues ahora veremos a ver qué tal nos funciona con el calor, con el día y todo eso. Si me da golpe de calor o no. Si eso ya, pues ya os lo diré. Pero en cualquier caso, bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre la ropa de invierno. Bueno, dicho esto, pues el próximo gameplay probablemente lo centremos en lo que es un viaje por la nieve, ¿vale? Con el Yeti, si no hubiera fallado con dos golpes en la cabeza, se le habría matado, ¿vale? Pero bueno, ya veis lo duro que es el Yeti. O sea, de dos leches te tritura. ¿Vale? Así que nada. Vamos a dejar aquí el gameplay. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado, no os olvidéis de dejar un like. Y lo dicho, nos vemos para el siguiente tutorial. Hasta luego.